De más información déjeme decirle que el director de protección civil Oscar de la Cerda da las recomendaciones para enfrentar este frente frío y en caso de ser necesario a qué albergues puede acudir. Pues sí, efectivamente tenemos la entrada de la segunda tormenta invernal que afecta a lo que es el territorio mexicano y principalmente a lo que es nuestra región. Con unas temperaturas de 2 a 3 grados por el día de mañana en la noche, la temperatura va a ir descendiendo paulatinamente hasta que en el transcurso de la noche lleguemos a alcanzar los 2 o 3 grados, más sin embargo para el miércoles habría un leve ascenso a los 7 grados, pero posteriormente en la noche del miércoles tendríamos unas temperaturas de menos 3 grados, con vientos de 25 a 35 kilómetros por hora. Jueves tendríamos una temperatura máxima de 4 grados con una temperatura mínima de menos 2 y el viernes con una temperatura máxima de 7 con una temperatura mínima de menos 2 con 20% de probabilidades de lluvia para el jueves y viernes, entonces no descartamos la posibilidad de que pueda caer agua nieves para lo que es jueves y viernes. Martes y miércoles va a entrar sin lluvia, pero sí con bastante aire frío. Bueno, principalmente ya estamos ahorita en los preparativos para que se active lo que es el refugio. En primera instancia vamos a manejar lo que es Nuestra Señora de San Juan y al vernos rebasado en la capacidad, pues activaríamos inmediatamente al ver Cachávez y si hay necesidad, inmediatamente después del ver Cachávez seguiría Mundo Nuevo. Pero todo va a depender en la afluencia de la gente que tengamos. Sí, sí, principalmente el refugio, el refugio seguro, cobijas, colchonetas, alimentación, apoyo médico, medicamentos para la gente que ahí esté refugiada. El medicamento básicamente es del cuadro básico y es por si llegase a ocupar dentro de las personas que alguno pudiera presentar alguna sintomatología, alguna enfermedad, algún dolor o algo, inmediatamente se atendería. Al ver nosotros o a los médicos detectar que el padecimiento pudiera poner en riesgo la salud de la persona o que pudiera ese tipo de enfermedades producir alguna epidemia dentro, algún contagio masivo, inmediatamente se va a canalizar a lo que es algún centro hospitalario. Sí, principalmente que no se arriesguen, que se acerquen con nosotros, ya sea que lleguen directamente al refugio o que se comuniquen con nosotros a través del 066 o de los teléfonos de la oficina que son el 824-4721, 824-4722 para que podamos nosotros brindarles la ayuda que necesitan, que no se expongan, las temperaturas van a estar muy frías y yo creo que no hay necesidad de que ellos arriesguen su salud por no querer acercarse con nosotros.